¡Gracias! 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 Androide, que es lo que, Joaquín, perra. Ven, ven que yo quiero bailarte, mami ven que tú tienes el arte, yo quiero que sudes conmigo, a mí es otra cosa, yo quiero sacarte, una linda sonrisa en tu cara, para ver cómo todo se para, ven que tengo leche condensada, para darte la toda base de cuchara. Dame tu calor, hace calor, oh, 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 quiero sentirte, mueve tu cuerpo, enciéndelo, oh, 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 Hasta mañana Oh, oh, oh Quiero tenerte conmigo, mami, acércalo Oh, oh, oh Entonces vuelve ese cuerpo Oh, oh, oh Quiero besarte, abrazarte, mami, enciéndelo Oh, oh, oh Y terminamos haciendo el amor Oh, oh, oh Me gusta Oh, oh, oh Tu cuerpo Oh, oh, oh Sudando Hasta que salga el sol